Este domingo concluyó el periodo para presentar las solicitudes de registro de las candidaturas a diputaciones del Congreso Estatal, tanto de partidos políticos como de independientes, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana IEPC Jalisco. Entre los que dieron a conocer su registro se encuentra Arturo Dávalos Peña, quien a través de su cuenta de Facebook informó que el viernes pasado de manera oficial presentó su registro ante el IEPC Jalisco en las oficinas de Movimiento Ciudadano Jalisco, como candidato a diputado local por el quinto distrito, acompañado de Francisco Javier González Pacheco como suplente. A un año de iniciar las estrategias contra el COVID-19, hemos demostrado que la grandeza de Puerto Vallarta es su gente y hemos sacado lo mejor de cada uno de nosotros. Hoy, mi compromiso es seguir trabajando por los vallartenses y ahora por las familias que habitan en esta región que nos llena de orgullo y nos da identidad, expresó. Por otro lado, el Partido Acción Nacional en Jalisco hizo lo propio, presentando las solicitudes de registro a los 20 distritos locales de mayoría relativa y la lista de los 18 candidatos por principio de representación proporcional y para el quinto distrito estará la abogada Marcela Navarrete. Asimismo, el doctor Macedonio León informó que en días pasados la asamblea de su partido Hagamos lo eligió oficialmente para participar como candidato a la diputación local por el quinto distrito. En cuanto al PRI Jalisco, Ramiro Hernández, presidente del comité directivo de este partido, informó que el sábado, en sesión extraordinaria en la Comisión Política Permanente, dieron lectura a la lista de aspirantes a diputados de representación proporcional y los que hoy están en la lista deberán demostrar en la calle el amor y respeto por el partido, trabajar sin descansar para obtener los triunfos que los PRIistas se merecen. En el caso del distrito 05, va Ulises Sánchez Palomera, ex juez municipal de Talpa de Allende. Mientras que por Morena va para la diputación local por el quinto distrito, Yusara Canales González, hermana del juez Daniel Canales. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán. Gracias. 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 Gracias.